El segundo tema es No hay dos como tú ¿Para quién es eso? Ese es para ti, para mí, para todos Para todos Pero dijiste que no hay dos como tú Claro, no hay dos como nadie Realmente no hay dos como tú Bueno chica, con su permiso me lo voy a tomar para mí Así que Seguimos con Kio Cuidado No, no, no No, no, no No, no, no No, no Puede que pasa el tiempo A mi lado no te tengo Pude hacer lo diferente Ahora me tocó perderte Oh, no, 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 no Oh, no, no, no Me pregunto dónde andas ¿Quién acaricia tu cara? Son mis dudas diariamente Si te llamó o no, 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 no. No hay otra como tú Me pregunto dónde andas ¿Quién ahora te besará? Son mis dudas diariamente Yo te amo, no lo entiendes Oh no, oh no, no, no No hay otra como tú Oh no, oh no, no, no No habrá otra como tú Oh no, oh no, no, no